Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy chicos, pues bien el día de hoy les vengo a traer un nuevo video para el canal respecto a una nueva herramienta que Robtop está creando para Umetry Dash 2.2. Y sí, muchísima gente, ya me lo veo venir en los comentarios, me va a decir, Oye Eliacs, ¿otra vez Robtop está trabajando en otras cosas? Pues sí chicos, quiere darle más detalles a la 2.2 y en esta ocasión nos compartió una nueva herramienta para los creadores de niveles. Si tú eres un creador de niveles, te interesará mucho esta herramienta ya que nos ayudará tanto como los jugadores como a ustedes mismos a que sean mejor sus niveles. Es lo que estaremos comentando el día de hoy, pero antes de comenzar, espero que me puedan apoyar regalando su bonito like, suscripción y activar la campanita para más videos de este estilo. Sin nada más que decir, vamos a comenzar con este video. Pues bien chicos, todo inicia con la siguiente publicación que Robtop nos comparte lo siguiente, y es que nos hice. He añadido una nueva herramienta que creo que puede ser buena para los creadores, o sea, los creadores de niveles. Debujinfo, para que los creadores puedan optimizar sus propios niveles, ver cuántos objetos se mueven, etc. Y básicamente chicos, nos comparte la siguiente imagen que podemos ver un nivel del modo plataforma. Ya saben que Robtop actualmente está creando muchísimas cosas con el efecto pixel y los bloques que vimos en la tercera sneak peek. Pero bueno chicos, lo importante de todo esto es la parte izquierda, donde nos puede dar diferentes detalles más avanzados, para que así podamos ver si tiene buena optimización, el nivel que está creando Robtop, o en este caso, tu nivel que estás creando. Ya que por ejemplo, podemos ver el audio en sí, las canciones que tiene, que solamente es una, los efectos de sonido que son 15, la escala, la rotación, entre muchas otras cosas que bueno, ya saben que yo no sé nada del modo editor. Pero básicamente aquí son detalles que pueden ayudarte un poco al momento de crear tu propio nivel y así optimizarlo. Y después de esto, Robtop nos comparte la siguiente publicación. Así que ahora los jugadores pueden decir a los creadores que su optimización es mala y tener las pruebas. Así que sí chicos, cuando veamos un nivel que te da muchísimo lag, podemos ver, si entramos al editor, estos tipos de detalles que nos comparte que son pues muy interesantes. Como yo te comento, yo no sé nada del modo editor, no sé ni poner un pincho, pero bueno, para la gente que sepa cosas del modo editor, yo creo que todo esto vendría familiarizado con ustedes. Si quieren dar una explicación un poco resumida respecto a qué se refiere con esta tabla de detalles de los niveles, me lo pueden dejar en los comentarios y yo los estaré fijando para que así, entre todos, podamos comprender todo lo que está sucediendo y cuál sería la forma de optimización de estos niveles. Sin nada más que decir chicos, esta es la nueva herramienta que Robtop ha estado creando durante estos últimos días. Normalmente chicos, Robtop no se conecta constantemente, pero estos últimos días, este que salió la sneak peek, ha estado día tras día compartiéndonos imágenes, compartiendo videos, compartiendo publicaciones. Y pueden darse cuenta que en mi canal tenemos video diario y a veces hay videos diarios de videos de Robtop. Así que, pues estén muy atentos al canal chicos y no quieren perderse en ninguna noticia que va a venir pronto en el canal. Y poquito más chicos, muchísimas gracias por ver este video. Antes de irme espero que me puedan apoyar regalando su bonito like, suscripción y activar la campanita para más videos. Y lo más importante, su opinión en los comentarios. ¿Te gustó esta herramienta? ¿Crees que es importante en la creación de niveles? Déjenmelo saber en los comentarios. Ahora sí chicos, nos veremos en un próximo video. Gracias por ver y adiós.